Muy buenas tardes, les habla Adriana Granobles, abro este espacio maravilloso, el Teatro Púrpura, un espacio de conciertos para conectar tu alma. Artistas de todo el mundo van a estar aquí, en este espacio maravilloso que he creado después de muchas oportunidades que había tenido para participar en teatros de este calibre virtuales. Pero le debo al maestro Francisco Lara, que me impulsó realmente para crear un espacio personal y con los lineamientos de lo que cada artista le gusta expresar. En mi caso yo he sido una mujer conectada totalmente con lo espiritual, por eso el término púrpura está en muchos de mis proyectos. Mi banda se llama Proyecto Púrpura, el Teatro Púrpura, porque es el color que identifica la espiritualidad, la conexión del alma. Y todo yo creo que debe ser congruente en la vida de uno. Mis métodos de enseñanza siempre han involucrado también esa conexión con el espíritu. Y bueno, quería compartirles hoy lo que fue el concierto de lanzamiento de uno de mis hijos. Chontadur y Mangoviche se llama. Este es un álbum que contiene muchas canciones que son producto de emociones varias dentro del amor en sus diferentes gamas. El amor espiritual, el amor mundano, el amor a la tierra, el desamor, todas esas emociones por las que el ser humano tiene que pasar para poder curtirse, para poder avanzar. Porque el amor es un camino de elevación, es un camino hacia la conciencia, hacia el dominio de tu luz, de tu ser, de todo lo que está conectado con Dios. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por inaugurar conmigo el Teatro Púrpura y vendrán otros artistas con todos sus proyectos y sus propuestas. Les voy a compartir lo que fue el comienzo de ese lanzamiento, del lanzamiento de Chontadur y Mangoviche. Entonces, aquí les comparto. ¡Gracias! ¡Gracias! La emoción fue brutal, ¿no? Con este lanzamiento de este disco, Chontadur y Mangoviche, que pueden escuchar en YouTube, en todas las plataformas digitales. Y bueno, les voy a contar la canción que viene, se llama Mueve tu cinturita. Mueve tu cinturita tiene todos los componentes de... Cuando yo acababa de llegar de España, de estudiar composición y producción musical, quería fusionar esa rumba con el currulao. Ustedes saben que el currulao es un ritmo de seis octavos, y bueno, de la Costa Pacífica y la rumba flamenca va en cuatro cuartos. Lo hice de una manera que no se sintió y que yo creo que les va a gustar muchísimo. Aquí lo van a escuchar en vivo, que fue durante el concierto. Y bueno, espero sus opiniones, espero que les guste. Esto está basado en una historia real. Yo tenía un grupo que se llamaba Canto de Luna, y estábamos en un bar tocando. Y yo desde la tarima comencé a ver a un señor que se había sentado en la barra con su vaso de cerveza. Y él como que empezó a ver el reflejo de lo que pasaba atrás. Y él miraba su jarra de cerveza y se sonreía, y volteaba y veía a la chica que estaba atrás reflejada en su vaso. En medio de todo ese juego y ese coqueteo, ella se acerca, lo saluda, se presenta. Ella andaba como despechada. Él se veía que también andaban solos cada cual en su asunto. Pero terminaron esa noche juntos. Entonces, bueno, esa canción se llama Mueve tu cinturita. Aquí se las presento. En un vaso de licor se refleja su figura entre todas las demás. Va siguiéndola en el mar, su fragancia ya ha invadido este lugar. Y se olvida de esos besos que le hirieron, de las penas que creó en su corazón. Mueve con sabor tu cinturita bien suave, al ritmo del mar. Siente como su vestigado de mi sangre, a beber de bailar. Mueve con sabor tu cinturita bien suave, al ritmo del mar. Siente como sube este calor de mi sangre, a beber de bailar. Mueve con sabor tu cinturita bien suave, al ritmo del mar. Mueve con sabor tu cinturita bien suave, a beber de bailar. Y él se acerca más y más, no le importan ya la gente, ni tampoco el que dirán Y se olvida de esos besos que le hirieron, de las penas que te va su corazón Mueve con sabor tu cinturita bien suave, al ritmo del mar Siente como su vestigado de mi sangre, al verte bailar Mueve con sabor tu cinturita bien suave, al ritmo del mar Siente como su vestigado de mi sangre, al verte bailar Mueve, 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 mueve Mueve Mueve, 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 mueve Mueve tu cinturita bien suave, al ritmo del currula Siente como su vestigado de la sangre, con este nuevo tumba Mueve tu cinturita bien suave, al ritmo del currula Siente como su vestigado de la sangre, con este nuevo tumba Mueve tu cinturita, ay, mueve, 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 mueve Mueve tu cinturita bien suave, y hoy Muchas gracias. Vamos a estar ahorita abajo ahí hablando con ustedes, delicioso. Gracias por estar aquí. Bueno, y como vemos, el amor comienza así, ¿no? Con una atracción. Nos lleva por diferentes caminos, caminos hermosísimos, caminos llenos de emociones bonitas. Pero también hay otras cosas que se atraviesan y que no todo es color de rosa. Y eso está bien también, vivir el desamor, vivir el dolor. O cuando tú dices, de verdad, ¿cómo voy a hacer para olvidarte? Dime cómo hago. Yo creo que muchos han vivido eso. Dime cómo hago para sacarte de mi cabeza. Y esta canción que viene es fruto de una relación que tuve así, y que terminó de esa manera un poco triste, para mí un poco dolorosa, pero que gracias a Dios existe la música, porque con la música todo se purga, con la música todo sale y se ve reflejado realmente la esencia de uno cuando lo vuelve arte, cuando las cosas se vuelven sublimes a través de una canción. Esta canción se llama Dime cómo hago. Y dice así. Una canción que se llama Dime cómo hago. Dime cómo hiciste para olvidar nuestros besos. Si por cada noche que pasamos tú y yo, en el cielo aparecieron millones de estrellas. Y ahora estás tan lejos ya, me entristece tu ausencia, vivo siempre en silencio. Y ahora que tú ya no estás, se desvanecen los días, de tu amor sigo presa. Vuelve, 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 que ya no puedo más con esta vida sin ti. Vuelve, vuelve, que prefiero la vida a tu lado. Vuelve, vuelve, que ya no puedo más con esta vida. ¡Viva! 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 Dime cómo hago pa' olvidar tantos sueños Que planeamos juntos en noches de aguacero Dime cómo hiciste pa' volver a empezar Y ocultarme en el fondo de tus sentimientos Y ahora estoy perdida ya Si supieras que lloro casi todos los días Y ahora qué, no importa ya Me dedico a cantar y a sanar por la vida ¿Cómo dice? Vamos a ver si lo saben Hueve, hueve Que ya no puedo más con esta vida sin ti Hueve, que prefiero la vida a tu lado Vuelve, vuelve Que ya no puedo más con esta vida sin ti Vuelve, que prefiero la vida a tu lado Amor Amor Prefiero la vida a tu lado Amor Amor Prefiero la vida a tu lado Amor Ayombe Gracias Bueno y para volver esto más interesante Quisiera que me escribieran por el chat Yo los leo ahora porque siempre hay un retraso en la transmisión Y quería saber si ustedes no han pasado por una situación de amor Que piensan que es un amor de verdad súper intenso en su vida Pero que simplemente es un video interno Una necesidad de proyectar Esa necesidad de amar de verdad Que te impulsa a enredarte a veces en relaciones Que realmente no se conducen a nada esencial en tu vida Que pasan de largo pero uno se las cree Uno se cree el video de que si son importantes Entonces mientras yo voy colocando la canción que se llama El más puro amor Una canción que dice confusión de salsa Ustedes saben que yo vengo de Cali y me encanta la salsa Entonces esa tiene una fusioncita con la salsa Y mientras tanto Mientras llega la señal a ustedes La voy poniendo y ustedes me escriben Bueno que sigan disfrutando Esto dice El más puro amor Te conocí un día cualquiera Siempre sentí lo que vendría Te conocí por accidente La vida irónica reía Siempre sentí esta agonía Te abrí las puertas sin dudarlo No me di cuenta y lentamente Fuiste llegando cada espacio Comenzé a llenar tus sentimientos vacíos Y tú en mí te volviste la vida Comenzé a escuchar En silencio tu voz Nuevamente El amor me sonreía Tu forma de ser, tu risa y tu voz Me enamoraron lentamente por siempre mi amor Tu mente, tus ojos y tu calor Fueron llenando poco a poco mis días De amor Del más puro amor Y ahora no sé Si nuestras vidas Puedan unirse con el tiempo Solo me queda echar al viento Todos los sueños que me inspiras Comenzé a sentir Que eras a quien yo quería El ser que soñaba desde el día Comenzé a temer Que te fueras quizás Porque tu alma Ya se fundió con la mía Tu forma de ser, tu risa y tu voz Me enamoraron lentamente por siempre mi amor Tu mente, tus ojos y tu calor Fueron llenando poco a poco mis días Tu forma de ser, tu risa y tu voz Me enamoraron lentamente por siempre mi amor Tu mente, tus ojos y tu calor Fueron llenando poco a poco mis días De amor Del más puro amor El que quiero yo Que te quiero, que te anhelo, que te espero Con el más puro amor Yo no puedo más vivir sin ti Con el más puro amor Me estoy muriendo sin perder Vuelve por favor Yo tengo toda mi vida para darte El más puro amor Y muero por tenerte cada noche El más puro amor Si en ti estoy viviendo a medias Para ver que me muero Porque tu eres el más puro amor Ay Dios mío Muchas gracias Quería comentarles que la próxima canción Tiene mucho contenido emocional Hermosísimo Porque es una canción que se hizo Pensando en un ser que de verdad De esas personas bellas con las que tú te conectas En la vida Desde el amor real Una relación positiva para tu vida Una relación en donde tú quieres proyectarte A veces las cosas no se dan Pero de todas maneras la intención de base Y las dos energías se unieron Para hacer un amor bonito Y todos también hemos pasado por ese tipo de amor Esta canción La iba a interpretar Catiusca Mendoza La nieta de un gran acordeonero colombiano Colacho Mendoza Y fue estudiante mía Durante un año La preparé vocalmente La iba a producir también Le iba a dar esta canción Que se llama Contigo al cielo Pero lastimosamente La niña Se fue a hacer una rinoplastia Yo me despedí ella un 15 de diciembre Y en enero 4 me estaban llamando A decir que ella había fallecido Momento durísimo Es una canción que siempre me recuerda a ella Que siempre me va a recordar Ese amor también puro Ingenuo De la juventud Donde tú quieres entregar lo mejor de ti Con ustedes Contigo al cielo Espero la disfrute muchísimo Esto va para ti Catiusca Un, dos, tres, cuatro Despacito fuiste entrando en mi vida Invadiendo cada espacio en mi mente Y con el hueco a tus ojos Sacaste el hielo Puras de heridas Luego me enseñaste a amar sin temores A volar contigo sin despedidas Porque con tu amor no existe Ya el sufrimiento ni los rencores Tantas veces extrañé Tantas veces extrañé Esa paz que tú me das Ay, tantas veces añoré El amor que es de verdad Quiero ser De tu mañana despertar De tu mañana despertar Entregarte mi corazón Y también mis días Te quiero dar Esta pasión que vive en mí Pasar mis noches junto a ti Y después llegar conmigo al cielo ¡Suscríbete! 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 Con la ayuda de Dios Construiremos Una casa en donde aniden los sueños Tendremos un jardín bello Con florecitas de mil colores Llena de felicidad Mi vida con tu botana Ay, llena de armonía y luz Cada espacio a donde vas Quiero ser De tu mañana despertar Entregarte mi corazón Y también mis días Te quiero dar Esta pasión que vive en mí Pasar mis noches junto a ti Después llegar contigo al cielo Después llegar contigo al cielo Muchas gracias Bueno, una canción con muchos recuerdos Un revuelto de emociones, de amor, de tristeza De nostalgia En fin, muchas cosas ahí revueltas Una hermosa canción de las preferidas de las que he escrito Y bueno, por aquí los estoy leyendo Estoy viendo a Tarim Un saludo especial a Juan Felipe Londoño A Iván Guerrero A Katia Barros A Katia Barros María Cristina Merchan Tarima Yoli Katia Barros Hermosa Adriana Granable Salazar Es tono artista Gracias Katia Mi compa para todo Mi apoyo en todas las locuras que se me ocurren Sandra Inés Barney Ay, Kili Chao presente Qué emoción Klaus de México Estudiante mía Qué linda Felicidades Gracias Sabor Así es Ana María Me encantó Bueno, me fascina Que les encanta Mi trabajo musical Se llama Chontauri Mangoviche Que tiene además Un librillo Hermosísimo Todo hecho con un amor Infinito Yo no sé si puedan ver Ahí están Cuatro de los que han sido Componentes importantes De la música en mi vida Adriana Cataño En la flauta Sebastián Ortiz Iván Ivón Arevalo Y todo este librillo Miren qué hermosísimo Cada canción Trae su Su letra Con diferentes fotos Es una versión de lujo O sea, total Esto ya Pertenece al pasado Porque todo es digital Pero igual Yo amo Lo amo O sea, el trabajo Así me encanta Yo creo que No dejaré de hacerlo Porque me parece Hermosísimo Poder además Firmarlos A las personas Que lo adquieren Darles su dedicatoria Poder que sigan La canción Que puedan cantarla Conmigo O sea, es parte De lo que a mí me gusta Hacer Y creo que esta edición Es una canción Que se llama Vida Es una canción Que hice con Con ritmo de porro Y son Se llama porro son Es una fusión Entre porro y son Una canción Que hice en una playa En San Andrés En San Andrés Me salió la idea O sea, yo cogí la guitarra Y empecé a cantar Vida Bueno, y ahí empezaron Y ahí empezaron las ideas A unirse A unirse Hasta componerla Completamente Y esta canción Se llama Vida Se las presento Con mucho cariño Que la disfruten Y esta canción Y esta canción Que se llama Vida En ritmo De porro Con son Porro son Un, dos, tres Voy con la tristeza Que dejaron las heridas No supiste dar tu amor Ni decir lo que sentías Y sigo aquí atrapada En el hechizo De tus besos Sin poderte olvidar Lastimada Y sin aliento Y me marcho Con un sueño Que no sé dónde empezó Ni terminó Pero lo guardo Dentro de mi corazón Vamos Te quiero Te extraño Te anhelo Ya no sé Vivir sin ti Te busco Te amo Y te sufro Mi amor Ya no tiene fin Pienso Te cuido Y yo rezo Por cada paso Que tú beso Te espero Porque será siempre Aquí yo no olvidaré Vida 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 Como te extraño Vida Ay, ven por favor Yo soy tu amor La que te espera Cada hora Ay, vida Vida Como te extraño Vida Ven, por favor Yo soy tu amor La que te canta Y te enamora Te quiero porque llevas en tus ojos Siempre el alma La belleza Y el color De un bosque fresco En la mañana Porque con tu canto Llenó Con tu alegría Y hace sentir la pasión Desbordada de tu vida Y me marcho con un sueño Que no sé dónde empezó Ni terminó Pero lo guardo Dentro de mi corazón Te quiero Te extraño Te anhelo Ya no sé vivir sin ti Te busco Te amo Y te sufro Mi amor Ya no tiene fin Pienso Te cuido Y yo rezo Por cada paso Que tú des Te quiero Porque serás siempre A quien yo lo olvidaré ¿Cómo dice? Como te extraño Vida Ay, ven, por favor Yo soy tu amor La que te canta Cada hora Ay, vida Como te extraño Vida Ay, ven, por favor Yo soy tu amor La que te canta Y te enamora Me voy con la tristeza Que dejaron Las heridas No supiste dar tu amor Ni decir lo que sentías Gracias Gracias Bueno, por aquí estoy viendo gente que va llegando Luz Tamayo Hola, mi linda Muy linda la canción Lilita Está siempre presente Mi compañera de Universidad Elvia Moreno Muchas gracias Gracias por acompañarme Nelly El Socorro Felicitaciones y bendiciones Marta Rodríguez Gracias Marta Ya casi comenzamos nuestro curso Adriana Muñoz Hélder Gracias por sus aplausos Me fascinan Cómo suenan Yo los escucho Desde Desde El Chat Gracias por estar ahí Excelente Bendiciones Bueno, me encanta Que les haya gustado Angélica Guevara Ana María Sierra Otra vez Carlos López William Castano Castaño Qué bien A Yamil Gracias Gracias por acompañarme Bueno Soy una privilegiada De tener gente Aquí escribiéndome Mandándome corazones Y aplausos Y likes Me hace muy feliz La verdad es que me hace muy feliz Bueno, voy a ir un poco más adelante Al año pasado Donde lancé un single Que precisamente ahora Lo puse en competición En los Latin Grammy Latinos A propósito Este disco Aquí donde lo ven El Chontauri Mangovic Fue Prenominado A los Latin Grammy En el 2016 O sea Fue un gran trabajo Sin conocernos nadie Pero Nos pusieron como Mejor producción musical En las Prenominaciones Que damos ahí Al lado de Carlos Vives O sea Yo casi me desmayo Cuando veo a Carlos Vives Al lado de De mi nombre Proyecto Púrpura Entonces es un álbum Pues que he hecho De verdad Con todo Con todo el amor Y con mucha calidad Precisamente Creo que por eso No saco muchos Muchos álbumes Tengo dos álbumes En total Uno que se llama Urban ancestral Que es otro tipo de música New age Que también está En plataformas digitales Es otro estilo de música Y este Es como el primero Que hice con mis canciones Y pues gracias a Dios Fue todo un éxito Que ha sido Muy bendecido Mi álbum Chontaduri Mangoviche Y ahora me voy A este nuevo single Que se llama ¿Cómo te atreves? Fue una canción Que hice hace mucho tiempo Pero el año pasado Decidí hacerle un video Y hacer la producción Bajo otra tímbrica Porque me fascina explorar Entonces vinieron otros músicos A acompañarme Y fue todo Una exploración hermosísima Con dos músicos venezolanos Estuvimos Estuvimos también Con un integrante Clarinetista De Albania Bueno Fue muy Muy chévere Muy interesante Y esa es el próximo La próxima canción Que vamos a ver El videoclip De ¿Cómo te atreves? Espero que les guste Te vi Y yo Que diablo Va de medio De la luz De tu sonrisa Y tu voz Tu piel La magia De esa noche Derribaba Las murallas De mi corazón Encantándome Tal vez Tú y yo Tengamos un futuro Esperando nuestro encuentro Porque Mi amor No puede dividir Si sé que tú Tampoco puedes causar Tal dolor Comprendo Mi amor Y empiezo A imaginarme Entre tus brazos Te acercas Te acercas lentamente A mis lados Tu cuerpo Y mi cuerpo Enredados Y sueño Con vivir Siempre a tu lado ¿Cómo te atreves ¿Cómo te atreves A mirarme así Y a impedir Lentamente Mi alma Y a robarme Poco a poco La calma ¿Cómo te atreves ¿Cómo te atreves No sé? No sé Será Difícil Encontrarnos Sin que nuestros Fuegos Quemen ¿Por qué? Quizás Lo que sentimos Viene de otras vidas Y tú eres Ese gran amor Que no olvido Yo Y empiezo A imaginarme Entre tus brazos Te acercas Lentamente A mis labios Muro Tu cuerpo Y mi cuerpo Enredados Y sueño Con vivir Siempre a tu lado ¿Cómo te atreves A mirarme así Y a invadir Lentamente Mi alma Y a robarme Poco a poco La calma ¿Cómo es que Desde aquel día Todo me cambió Y estoy levantando Atrás Renunciando Todo por tu mirada ¿Cómo te atreves A mirarme así Y a enamorarme El alma Esa canción ¿Cómo te atreves A mirarme así? Es una cuestión que Le puede pasar a cualquiera Tú estás bien Estás tranquilito Estás estable En tu relación Feliz Y de pronto Hay alguien que te mueve El piso Y tú quedas como Dios mío Por favor No lo hagas Porque no quiero hacer daño Ni que tú hagas daño Eso puede pasar Quiero que me escriban Si les ha pasado A alguno de los que están aquí Esa situación ¿Ok? Por ahí estoy viendo A Tarim Que está diciendo Wow Ahorita te leo A ver qué es lo que Escribiste Y vamos a ver ahora Mi primer videoclip Eso fue una belleza Fue la cámara De Lupi Herrera Fue la quien hizo la cámara Y la edición La hizo una de mis estudiantes Que adoro Giovanna Méndez Se llama Amor y felicidad Es una canción Que algunos de los que están aquí Han interpretado En un mosaico De todos mis estudiantes Interpretándoles Una canción optimista Llena de buena vibra Me gusta mucho por eso Porque en este tiempo Como que uno necesita eso ¿No? Canciones que te den Buena vibra Buena energía Esto se llama Amor y felicidad Quiero entrar lentamente en tu cabeza En tu mundo de muñecos de color Déjame ser quien llene los vacíos Que alguien te ha dejado en el alma Porque yo solo quiero darte amor Mucho más Yo solo quiero darte amor Mucho más Yo solo quiero darte amor Y felicidad Felicidad Quiero estar Suavemente entre tus sueños Sin apuros Sin cortarte las alas Déjame ser quien te despierte Con un beso Y un te quiero Cada mañana Porque yo solo quiero darte amor Mucho más Yo solo quiero darte amor Mucho más Yo solo quiero darte amor Felicidad 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 ¡Vamos, Felicidad! ¡Vamos, Felicidad! Quiero ser en tu vida el gran amor Y los momentos que jamás olvidamos Y los momentos que jamás olvidamos Déjame estar siempre contigo A lo mejor no te arrepientes de nada Mañana Porque yo solo quiero darte amor Y mucho más Yo solo quiero darte amor Y mucho más Yo solo quiero darte amor Felicidad 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 Porque yo quiero estar en ti Verte a mi lado Sonreír Calmar las ansias de tu ser Llegar al misterio de tu piel Para darte Felicidad Felicidad Yo solo quiero darte amor Y mucho más Yo solo quiero darte amor Y mucho más Yo solo quiero darte amor Y mucho más Yo solo quiero darte amor Y felicidad ¿Qué tal les pareció? Una canción De la zona insular del país San Andrés Reggae Qué delicia De verdad es que tenemos un país millonario De verdad en todos los aspectos Lleno de ritmos fantásticos Una coctelería fina musical Fue la que hice con ese disco Mezclando las costas Hasta la zona insular del país Bueno aquí voy a leerlos un poquitico Dice Margarita Valencia Muy bien Excelente Vida Les gustó vida Buen porrozón Carlos López También le gustó Catalina Salguero Viendo el video Qué bien Katica Que estés aquí Porque tú vas a estar muy pronto También En este teatro Púrpura Diana Rincón Felicidades Eres mi mejor profe de canto Ay tan bella Qué bella Ayamil Es un gran álbum El de Chontadura y Mangoviche Tuve el placer de conocerlo En sus inicios Y quedé enganchado A tu música Adriana Me encanta Gracias Gracias de verdad Por esas palabras tan bellas Olga Lucía Mejía Está viendo el video Olguita Un saludo especial Hermosa canción Dice Moni Luis Fernando Constaín También lo está viendo Luis Fer Compañero de universidad Te quiero Un abrazo Daniel Ron Cancio Amigo de juventud Un besazo Lili B De Colombia para el mundo Junto con músicos de mi país Sí señora Así es Lili La canción Que tu voz acaricia Con mucho sentir Gracias mi amor Tarim Wow Eso es llevar la música En la sangre Muy feliz de conocerte Maestra Adriana Mi hija también está feliz Con el amor por la música Que nos compartes Bueno Eso a mí me llena el alma Es que cómo no voy a estar feliz De que me digan eso Si yo puedo Traspasar esa pasión Que he sentido por la música Siempre A los niños A las futuras generaciones Imagínense Yo soy la profesora De la hija de Tarim Que se llama Alegra Además el nombre es fantástico No puede tener mejor nombre Luz Tamayo Bella interpretación Sandra Inés Felicitaciones Adrianita Ejemplo de disciplina Orden y mucho amor Entre otras cualidades Para potencializar Potenciar el talento Y las virtudes Gracias mi vida Mira Lilita Con que te pasó La canción ¿Cómo te atreves? Ah Mírala Margarita Valencia Definitivamente el amor Es un atrevido Estamos de acuerdo Margarita Ay no Qué lindo Sí Lilita Participaste en amor Y felicidad Carlos López La he escuchado En mi mix de YouTube Cuando estaba aprendiendo Un canto al amor Chévere Carlos Isabela Borrero Bravo Gracias Moni Excelente Bueno Rome Jiménez Amo todo este nuevo proceso De mi vida Hermosa canción Rome Qué bien Me encanta Me encantó Cuando la interpreté Claro Es que un canto al amor Es linda Me imagino que te refieras a esa Wow Amor y felicidad Que es también una canción Muy alegre Bueno Vamos a seguir Con el segundo bioclip Al cual Algunos también Se han sumado A ser el siguiente Mosaico de la escuela De música latina Es un mosaico De estudiantes Que están conmigo En diferentes formaciones Por Zoom Por Facebook Individual En fin Yo tengo diferentes tipos De formaciones Dentro de poco El 8 de junio Voy a tener una formación Que está encaminada Al cuidado de la voz No solamente como cantante Sino cuando tú manejas la voz Para conferencias Para estar siempre en contacto Con tu empresa Y tienes que pasar muchas horas Hablando Pues tienes que tener cuidado Porque este es tu instrumento ¿No? De comunicación Entonces el 8 de junio Vamos a arrancar con una formación Que se llama La riqueza de tu voz Algunos seguramente Ya han recibido Información sobre ella Y bueno Vamos a seguir entonces Con Este Esta canción Que les digo Que algunos la están estudiando Se llama Un canto al amor Otra canción Llena De esa pureza Del amor Verdadero Del amor Auténtico Que a veces duele Dejarse A veces duele Dejarlo Te queda un vacío Muy grande Pero es Es importante Dejarla como Un himno En tu vida Esa canción Sublimada De lo que sentiste Yo los invito A que escriban A que se Desahoguen Que compongan Sus canciones Todo el mundo Es capaz de componer Una canción Sino que No da el paso Yo nunca pensé Que iba a estar En una transmisión De estas Por ejemplo O sea Manejando el OBS Para mí esto era Como el coco Pero Todo es práctica Y todo es querer hacerlo Y listo Ok Entonces Vamos con un canto al amor Que es de mis preferidas Dice así Gracias por tu amor Por cada amanecer Bendigo Bendigo hoy tu piel Bendigo hoy tu piel Bendidos en un cuarto Amándonos hasta el amanecer Como si fuéramos dos seres en uno Que jamás se han separado Queríamos amarnos Por eso lo entregamos Por eso lo entregamos todo Y fuimos más que amigos Fuimos un canto al amor Un canto al amor Un canto al amor Que se queda en el aire Y yo respiro Para sentirte cerca Aunque ya te hayas ido Aunque ya te hayas ido Y gracias por tu vida Por enseñarme a amar Así tan incondicional Porque a pesar de todo Todo te llevo aquí guardado En un lugar que nadie podrá ocupar Hasta que llegue el tiempo Que podamos sanar Queríamos amarnos Queríamos amarnos Por eso lo entregamos todo Y fuimos más que amarnos Y fuimos más que amantes Fuimos un canto al amor Un canto al amor Un canto al amor Que se queda en el aire Y yo respiro Para sentirte cerca Aunque ya te hayas ido 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 Un canto al amor Un canto al amor, es bella esa letra A mí en lo particular me parece que la hice bien ahí Porque de verdad a veces aunque no esté la persona Siempre la vas a llevar en tu corazón Y transformas, transmutas Por eso el Púrpura en mi vida Porque es la transformación a través de todas tus vivencias Tus experiencias Todo eso te hace crecer Y bueno ya estamos llegando al fin de esta inauguración Que quería hacerle al Teatro Púrpura Vamos a ver una canción que se la hice a mi tierra A mi tierra amada, Cali Y es la que le da el nombre al álbum Chontaduro y Mangoviche El Chontaduro es como un tubérculo Con un sabor como, no sé cómo decirles Es fibrosito Con sal y miel, sabe delicioso Todos los caleños amamos eso Y el Chontaduro, el Mangoviche Es un mango que también se come con limón y sal Y es una delicia Es típico como que todos los caleños comemos de eso Lo mismo el borojo, el jugo de borojo Tú lo encuentras en todas las esquinas en mi ciudad Es otro fruto, dicen que tiene poderes afrodisiacos El borojo Entonces bueno, ahí les dejo la inquietud A los que quieran probar el jugo de borojo Y el Chontaduro también, eh Es pura vitamina Entonces esto dice así Chontaduro y Mangoviche En vivo volvemos al concierto de lanzamiento Cali es una mujer Vestida de caña y miel Sus tardes beso en mi piel Y su brisa me llena de placer Cuando miro tu cielo Me siento también Es una ciudad bendita y hermosa Con bello atardecer Es tu gente tan bella Tan llena de fe Eres tesoro del baño Y seguro que del mundo también Conmigo Cali Me enamoran tus montañas Cali Me despegas con tu salsa Cali Me sacudes todo el alma En tu clima sin igual que no está Cali Y por aquí hay unas caneñas que vinieron a verme Compañera del colegio Cali es una mujer Color canela en su piel Color canela en su piel Cuando suena la clave Los cueros que suenen ya Maestro toque ese piano sabroso Vamos a celebrar Comigo Cali Chotadur y Mangoviche Cali Con cultivo de grosellas Cali Tierra rosa y fértil Cali Anegría que te exportas con su gente natural Quiero estar y gozar Cali 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 Mi tierra Cali Mandy un saludo muy especial para ti Eso estaba diciendo Gracias por conectarte desde España Gracias a todos los presentes Aquí por ejemplo está A ver Carlos Muy linda canción María Jiménez Gracias Gracias por estar aquí Que viva mi Cali Bella, Adriana Claro que sí, paisana Isabela, dice Me encantan todos los ritmos que manejas Definitivamente es arte lo que haces Bueno, pues muchísimas gracias Isabela, de verdad Todo lo que hago, lo hago con mucho amor Y desde todo mi Desde todo mi alma, ¿no? Esa es la idea Que uno haga las cosas con pasión Y que disfrute lo que hace Eso es estar vivo, de verdad Ángel, me gustó este ritmo tan alegre Enhorabuena, gracias Cali, ole, qué chévere, Mandy Carlos López, soy salsero de corazón Y esta canción tiene ese toque salsero Claro que sí, es una guajira Epa, dice Debes estar bailando Ahí donde estás, ¿no? Ahora sí, Isabela Ya le subí el volumen Es que, como les digo, estoy estrenando el OBS con ustedes Y con la inauguración del Teatro Púrpura Chotaduro Palmera de altura con unos frutos hermosos Con sabor exótico, delicioso Así es, Andrita Bueno, que viva Cali Que viva Cali Así es, efectivamente Y les quiero decir Que próximamente Va a salir una canción Que se llama Los latidos de tu corazón Que también tiene esta mezclita Flamenca Con cajón Pero con el tumbao De mi salsa De lo que me gusta a mí Y les voy a adelantar un poquitico Porque Estoy haciendo aquí el pre-lanzamiento Solo un pedacito Esta canción dice así A ver Poco a poco Lentamente Te metiste En mis sentidos En mis sueños Mis anhelos Y en los días Por vivir Poco a poco En mi cabeza En mis entrañas Mis deseos Y en mis horas Comenzaste a aparecer Y ahora ya no quiero separarme de ti jamás Y ahora ya entendí Que yo nací pa' ti Y tú pa' mí Y ahora ya no quiero separarme de ti jamás Y ahora ya entendí Que yo nací pa' ti Y tú pa' mí Y qué más da Y si en las mañanas tú no estás Veo tu mirada en las zonas del mar Y entre mi boca voy sintiendo Los latidos de tu corazón Los latidos de tu corazón Que se unen con los míos En un solo palpitar Los latidos de tu corazón Los latidos de tu corazón Entre las nubes tú y yo Vamos enamorándonos Y ahí se las dejo Muchas gracias por haberme acompañado Un abrazo muy fuerte para todos Y que Dios los bendiga Gracias por haber estado aquí Aguantándome toda esta lora Próximas funciones Se las haré llegar De Teatro Púrpura Ok Estén atentos Artistas invitados De el exterior también Por ahí Mandy De pronto aparece Gracias Y se olvida de esos besos que le hirieron De las penas que lleva su corazón Hueve con sabor tu cinturita bien suave Al ritmo del mar Sienta como suerte calón en mi sangre Al verte bailar Hueve con sabor tu cinturita bien suave Al ritmo del mar Sienta como suerte calón en mi sangre Concierto fabuloso con una música especial y deliciosa La cantante es una mujer muy alegre y me encanta la canción Canta todo O sea podría decirte muchas cosas Y todo está perfecto y hermoso Nada pues opino que la banda es demasiado consistente Tiene muy buenas técnicas Incluyen muchos géneros que pertenecientes a nuestro país Y eso me gusta mucho Realmente no me imaginé que en un sitio como este Pudiéramos ver este tipo de música Porque de verdad es una recopilación de la música colombiana Muy agradable, muy buena No, el concierto fabuloso Un concierto que tiene mucha historia Lo más lindo del concierto hasta ahora El homenaje que le hacen a la niña que muere, lindísimo Pues a mí me parece que es una banda Que presenta un proyecto completamente novedoso Conozco a su compositora A su voz protagonista Y tengo plena confianza por su potencial musical Y su capacidad Que esto va a ser un verdadero éxito Me encanta lo que estamos viendo Y ojalá sigan para adelante Y sigan produciendo más Porque aquí seguiremos estando presentes Sus fans Vamos a ver que nos esperamos Mueve tu cinturita bien suave Al ritmo del Currunao Siente como se te sube la sangre Con este nuevo tumba hoy Mueve tu cinturita bien suave Al ritmo del Currunao Mueve tu cinturita bien suave